El es de la red de Bolivianos Global. Esta red que pretende ser un punto de enlace para todos los bolivianos y bolivianas que se encuentren fuera del país. Y de eso se trata la red de Bolivianos Global. Puedes entrar a internet www.bolivianosglobales.com Vamos a hablar con nuestros amigos, ya dándoles, no solamente la bienvenida nuevamente, sino también deseándoles un buen retorno a nuestro país de origen. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo nació la idea de Bolivianos Globales? Surgió de una serie de conversaciones que teníamos con amigos bolivianos cuando yo vivía en Santiago de Chile. Había un sentimiento de cariño y nostalgia hacia Bolivia. Y también habían ganas de hacer algo por nuestro país independientemente de que estemos fuera. En ese momento no sabíamos cómo hacerlo. Se nos ocurrió que quizás podíamos organizar talleres, conferencias, de Bolivianos viviendo en el exterior y que podían contarnos esas experiencias estando, por tanto, a Bolivia por un tiempo. Y pasaron un par de años antes de que surja esta iniciativa que fue posible gracias a la aparición y a la popularización de las redes sociales en internet. Cuando nos dimos cuenta del poder de las redes, de la capacidad que tenía, en ese caso en particular Facebook, para poder facilitar el encuentro bolivianos, dijimos... Esta red social impresionante, ¿no? Sí, sí. En este momento estamos más allá de 60 países del mundo. Hay bolivianos que nos escriben desde Qatar, otros que nos escriben desde Congo, de Nueva Guinea, en fin. Y son cerca de 6.000 por el momento los que están dentro de la red, están compartiendo y conociéndose. ¿Cuál es el plan al futuro de Bolivianos Globales? Aparte de ser un punto, ¿de acuerdo a una plataforma virtual? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que van a tener? La filosofía que está detrás de Bolivianos Globales es la de facilitar el encuentro y colaboración entre los bolivianos alrededor del mundo y también con sus familias y amigos dentro del país. Dentro de esa línea, dentro de esa filosofía, buscamos no solamente crear un espacio web, sino también un medio radial, hacer contactos con diferentes otros medios, generar videos, etcétera, que permitan que no solamente estemos informados, sino algo muy importante, que nos enteremos de lo bueno y de lo mucho que estamos logrando también fuera de nuestras fronteras. Queremos ser un medio y un espacio para comunicar el valor de la lucha y del logro de nuestros compatriotas alrededor del mundo. Porque hay historias buenas, hay historias exitosas, también hay historias de dolor, ¿no?, cruzando las fronteras. Así es. Esto debe a veces decir, si se puede, como dicen los mexicanos, si se puede lograr, si se puede construir un futuro mejor, si se puede tener una mejor calidad de vida. Sí, para resumirlo un poco, nuestra filosofía de fondo es, yo quiero, yo puedo, yo me lo merezco, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzarlo. Y eso trasciende la obliganidad y nos hace falta, yo siento que nos hace falta, después de haber vivido cinco años fuera del país, de vez en cuando me encontraba con unas barreras que hacían que uno tenga que poner el doble esfuerzo para poder decir con certeza y convicción que me lo merezco y lo quiero y puedo. Ahora, es increíble cómo nosotros, culturalmente, independientemente de la región de donde uno haya nacido, tenemos como ya el feminismo incorporado, ¿no? Recuerdo algo, dos cosas bien, bien para palpar. Cuando vino la primera vez Pablo Manzoni con las magníficas. Mujeres hermosas, espectaculares, que en Bolivia, que comen el mundo. Llegaban a Buenos Aires y partían tres pasos mojados en medio de todo el resto de modelos argentinos, de la talla de Nicole Neumann, muy conocida en ese ambiente, pero estaban ahí, la misma Carla Moronte. ¿Qué pasó, no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros como ciudadanos y ciudadanas? O sea, que lo tenemos tan incorporado, esto de decir, sí, vamos por el lado humilde, no vamos por el lado ganador y esto que vos repetías. Yo puedo, yo me lo merezco y yo me lo merezco. Así es. Creo que estamos en un proceso de convertirnos en aquello que queremos ser. Entre lo que somos ahora, entre lo que creemos que somos ahora y lo que somos capaces de llegar a ser, hay una brecha que estamos recorriendo, yo diría que con mucho, con mucho éxito. Y aunque no se note tanto, hay miles de historias de éxito, de logro, de triunfo entre los bolivianos viviendo alrededor del mundo que vale la pena ser comunicadas. Y es precisamente a partir de evidenciar lo mucho que podemos lograr en el día a día que vamos a ir reforzando este sentimiento de autoestima nacional que yo diría que más que hacernos falta es algo que no nos damos cuenta. Sobre todo eso, tal vez, en esa casa peleadora, si no, no podríamos sobrevivir cruzando las fronteras con tan pocas herramientas, ¿verdad? Así es. Estamos sorprendidos de encontrarnos todos los días en cada conversación que tenemos con gente boliviana alrededor del mundo, de las grandes historias de éxito y de logro y muy emocionados por ellos también. Seguramente, como los paisanos en Tucumán, que dicen, sí, tengo mi quintita. Y no, la quintita no era una quintita, eran más de 20 hectáreas y eran los principales productores de suquillas a Europa, ni siquiera al mercado interno. Y como a veces, desde que uno habla, no menosprecia, sino como que minimiza los logros. Tal vez estamos en esto. Con Bolivianos Global estamos hablando con Pablo Sánchez, el director de este portal que va a ser un punto de encuentro virtual para todas y todos los que nos tienen. Gracias. Gracias.